Porque bien acompañado de doña Ana Lesquiera, bienvenido a los dos a este espacio nuevamente. Muy buena y un placer estar por aquí con vosotros y acompañaros en este devenir de antes de la campaña, ¿no? O antes del día de la elección. Bueno, queda un poco ya, son el día 28, el día 22, y bueno, son pocos días, ya diríamos un poco la cuenta atrás casi. Y trabajando muy duro, me imagino, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cómo van las cosas? Vamos a empezar hoy por ahí. Vamos a empezar cómo va la campaña y cómo veis también la campaña de todos. A ver, ¿cómo veis este tiempo de campaña? Pues muy bien. Es decir, estamos intentando estar en todos los sitios y es verdad que a día de hoy es complicado poder dividirse con el poco tiempo que tenemos por cada día. Es decir, cada día tiene 24 horas y hay que estar en muchísimos sitios e intentar ver al mayor número de personas posible. Pero en esa línea, pues intentando cumplir con los objetivos que tenemos marcados. De hecho, no paramos en los baratos, tanto el de aquí de San Pedro como el de Marbella. Nos vamos a dar vueltas por las calles, a hablar con la gente. Nos vamos por los bares a tomar café. Calle para arriba, calle para abajo, actos sociales que pueden ir surgiendo por ahí también estamos. Es decir, la idea es estar en todos los sitios y poder transmitir las ideas que tenemos para que los ciudadanos puedan confrontar esos programas que tienen unos partidos y otros, ¿no? Y es muy importante que en este periodo de precampaña, pues podamos terminar de fijar esas ideas que tenemos nosotros para que los ciudadanos sepan realmente lo que quieren. No obstante, yo sí quería hacer una pequeña puntualización y es que en algunos que otros actos que hemos estado realizando a lo largo de estos días, nos encontramos con que desde el equipo de gobierno del Partido Popular intentan boicotear, si se puede llamar de alguna manera, estos actos. De hecho, hace unos días que estábamos en el barato, no nos pidieron la documentación, no nos dejaron repartir nuestra publicidad electoral, de tal manera que dices tú, bueno, esto en mi casa, en la casa de todos, es coartar la libertad de expresión de cualquiera. Y si se hubiera quedado en esa anécdota, pues está muy bien. Pero luego tuvimos, hace también otros días en la plaza de la iglesia, un acto en el que estábamos repartiendo publicidad y lo acompañábamos con una tapita de paella, que era una cosa que pensamos que era divertido para que la gente pudiera disfrutar a esa hora, que era la una y pico, dos de la tarde, disfrutar de un poquito de comida y también tener nuestra publicidad, pues también tuvimos la desagradable sorpresa de que desde el equipo de gobierno del Partido Popular se manda expresamente a la policía municipal para que levantaran actas del porqué que estábamos allí. Y entonces, claro, dices tú, aquí no todos somos moros y todos cristianos, aparentemente. Hay una ley para unos y otra ley para otros. Y en esa línea, pues, nos entristece que se piensen en algunos que esto es su cortijo y que puedan hacer lo que les dé la gana y ellos tienen más derecho que los demás de poder hacer esa publicidad electoral que de hecho terminan por hacer. Entonces, en esa línea no nos achantamos ni muchísimo menos, al contrario, nos da mucho más energía y más fuerza para seguir luchando y seguir trasladando todas estas ideas que tenemos desde el Partido Socialista para que los ciudadanos sepan exactamente qué es lo que queremos hacer nosotros con San Pedro, que es lo que queremos hacer con Marbella, y en esa línea, pues, estábamos como locos, corriendo de un lado para otro y, además, es un momento apasionante. Cansado, porque es verdad que cansa mucho eso de hablar con unos, con otros y no parar esas... Ya diría yo que casi, casi, se tira uno hablando, pues, al cabo del día, pues, en torno a las 20 horas, 18, 20 horas todos los días. Y eso es verdad que cansa, pero que lo hace uno con muchísimas ganas. Bueno, escucho yo cuando estoy por alguna cafetería en San Pedro, escucho, bueno, habría que haber elecciones cada seis meses, porque así está todo el mundo, ah, dígame, qué tal. Os hacen muchas preguntas o ocurren casos de, bueno, de que eso que a través de vosotros quieran arreglar la ciudad y, no sé, sepáis más de las inquietudes de lo que quiere el ciudadano, de lo que necesita, lo que ven bien, lo que ven mal, me imagino que sí, sino que habrá un montón de anécdotas y cosas que nos podéis contar, Ana, cuéntanos alguna. Mira, nosotros llevamos un mes, más o menos, un mes y medio haciendo campaña en los comercios con un folleto donde se le pregunta a la persona las cosas que tiene, los problemas que tiene y las propuestas o las sugerencias, ¿no?, que tienen para esa zona. Y realmente nos ha sorprendido, además de todo lo común que tienen, como los aparcamientos, la limpieza, la iluminación, la falta de seguridad, que eso es común prácticamente en todos los comercios, la cantidad de propuestas que la gente quiere, que quiere para su pueblo y que nos transmite, de lo cual nosotros hemos recibido ya cerca de ciento y pico o más de folletos y con eso se está elaborando justamente el programa electoral, ¿no?, de acuerdo a cada zona y a cada barrio. Pero la gente tiene muchas cosas que pedir, no solo que pedir, que sugerir, que darnos ideas y todo eso lo hemos hecho a lo largo de este mes y medio. Y realmente, como dice Richie, cansa porque luego, claro, caminas a lo mejor, yo qué sé, tres horas, una tarde sin parar, pero hablando con la gente. La gente tiene necesidad de hablar, de contarte, de decirte y además de proponer, que eso es lo importante, ¿no?, que proponen ideas, que no solamente se quejan de los grandes problemas que tienen, que tienen muchos, sino que también dan muchas ideas y eso nos ha ayudado mucho a poder elaborar un programa. Hay muchos extranjeros, yo creo que también, bueno, algunos serán la primera vez que van a votar, no están empadronados y pueden ya votar aquí y también dirán, bueno, y a quién votamos, ¿no? Que estén despistados, no sepan a quién dar su voto. Claro, de hecho... Sí, los extranjeros, hubo una campaña de pedida de voto para cinco países latinoamericanos y para Noruega, que tuvieron un acuerdo con España y hemos tenido muy buena respuesta, porque se han acercado sobre todo a nosotros, ¿no?, sobre todo a la gente latinoamericana. Y, bueno, y dándonos mucho ánimo y pidiendo también, reclamando sus derechos, pero a la vez también dándonos el ánimo porque confían en nosotros. Y nosotros hemos compartido horas con ellos, muchas horas, y nos damos cuenta de que realmente están olvidados, están olvidados. Y que no tienen sitios, por ejemplo, muchos de los que viven aquí se tienen que trasladar a otros sitios para poder jugar al fútbol, para poder tener sus reuniones, y ellos también reclaman eso, ¿no?, que forma parte de la integración con la gente del pueblo, que es fundamentalmente lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que a nivel social es un elemento de tener muchísima tensión la inmigración porque son cerca de 9.000, creo, ¿no?, que viven aquí, bueno, latinoamericanos, que es una cantidad muy importante de gente, de personas, y que trabajan en nuestras casas y en nuestros negocios, y que necesitan esa integración que para eso, y te digo que han confiado en nosotros. Y luego tenemos a la otra parte, que es los ciudadanos de la Unión Europea, que también tenemos un volumen importante de ciudadanos que son de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Irlanda. De hecho, en el barato... Y votar por correo, porque además este señor, en concreto, pues se marchaba y decía, bueno, ¿y esto del voto por correo cómo funciona? Y ya aprovecho la coyuntura para decírselo... Claro, interesante. Y si hablamos, pues, del voto, la verdad es que algunas personas se pierden un poco a la hora de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y sobre todo si es extranjero, como has mencionado, se marcha y está empadronado aquí, puede votar, como puede hacer. Ya, si te parece, Ricardo, nos termina de contar todo esto cómo se hace lo del voto. Aprovecho la coyuntura. Y para que todo el mundo lo sepa. Claro, y no solamente los extranjeros, sino cualquier ciudadano que esté en el censo electoral, que quiera ejercer su derecho al voto por el voto por correo, porque no va a estar, incluso estando aquí, en San Pedro, en Marbella, y quiera ejercer el derecho al voto porque el domingo tenga, pues, una comunión o tenga ganas de irse a la playa y quiera ejercer ese derecho fundamental, que es el derecho a ejercer la máxima soberanía del pueblo, que es decir qué es lo que uno quiere, quién quiere que lo gobierne. Pues en esa línea el voto por correo es fundamental. Y el voto por correo se puede hacer hasta el día 18 de mayo. Ya a partir de ya, del día de... bueno, hace ya unos cuantos días, se puede solicitar el voto por correo y es muy simple. Lo único que hay que hacer es ir a una oficina de correo y en la oficina de correo solicitar ese voto por correo. Rellena sus datos con su DNI, su nombre, su dirección, en la dirección donde va a estar esa persona en los próximos días, y en tres o cuatro días correo le reenvía toda la documentación con toda la lista de opciones políticas que hay para las elecciones municipales. En esa línea coge la papeleta que más rabia le dé y la mete en un sobre, vuelve a ir a correo y directamente ya ha ejercido su derecho al voto. Es importante porque es básico, es decir, en este país nos hemos tirado 40 años sin poder votar y creo que, y entiendo, que es básico que cada ciudadano pueda ejercer su derecho libremente al voto en unas elecciones y sobre todo las municipales, que son muy importantes. No obstante, yo retomando un poco lo que tú decías que tienen que haber elecciones cada seis meses, yo estoy de acuerdo contigo, porque no solamente es llegar y escuchar los problemas que tienen los vecinos, que por otro lado, es verdad que llevamos escuchándolos desde hace cuatro años, todos los días. Pero sí que es cierto que, desgraciadamente, en este municipio se empiezan a hacer cosas faltando tres o cuatro meses para la elección. Entonces, si tuviéramos elecciones cada seis meses, pues sí que es verdad que tendríamos otra ciudad distinta a la que tenemos. No es razonable que, de repente, San Pedro se encuentre con calles cortadas y más ahora, que empieza la Semana Santa, que da la impresión de que están poniéndolo todo de tal manera que en Semana Santa va a ser difícil entrar en San Pedro, cuando no están pintando las aceras, están levantando con el plan de asfaltado. Da la impresión de que hacen las cosas para que se les vean en vez de prestar ese servicio al ciudadano. Y en esa línea es muy importante que uno ejerza la gestión durante los cuatro años y desde el primer día, y no faltando tres o cuatro meses, como puede ser el caso de garantizar, según dice el Partido Popular, el salario y el trabajo a todos los trabajadores municipales, cosa que hasta ahora no han sido capaces de llegar a un acuerdo con los sindicatos o sentarse simplemente con los diez sindicatos que hay en el ayuntamiento para ver qué es lo que quieren, o en otra línea no han sido capaces de aportar ni un solo equipamiento en San Pedro nuevo, sino que todo ha sido reparaciones de lo que había, como pudiera ser la carpa de San Pedro, como pueden ser las ticinas municipales. En esa línea es verdad que desde el Partido Socialista y ya ahondando un poco más en esa campaña que estamos haciendo y demás, nos interesa y nos preocupa mucho la calidad de vida del ciudadano de San Pedro y el de Marbella. Pero el de San Pedro más todavía sí cabe porque está más alejado de la mano de Dios, como dicen por ahí. Y llega un momento en el que no es admisible que haya zonas en el término municipal que estén desatendidas, como puede ser el salto del agua, como puede ser el ingenio, que les ponen una capa de cemento, perdón, de asfalto, en un descampado que había y dejan el resto del descampado de aquella manera que parece que ha caído una bomba en una parte y en la otra parte está todo pintado con terminaciones de aquella manera. Dices tú, eso no es razonable, hay que tener una visión distinta del pueblo. Pero vamos, que tampoco quiero entrar mucho en ese tipo de cuestiones. Visión distinta del pueblo, muchas otras zonas también como son esas termas, está aquí al ladito también, está aquí en la parte de Guadalmina y hay sitios muy bonitos que podían rehabilitarse como museos. Y bueno, pues como veis vosotros este tema, no sé si os gusta a vosotros esto de la arqueología. Sí, mira, yo en respecto a eso, un familiar mío que vino de viaje, de paseo por aquí, fue a la oficina de turismo y pidió un folleto sobre San Pedro y en él ve las termas y dice, ay, qué bonito, qué bien parece. No, le dice a la chica, lo siento, pero no lo pude visitar. ¿Pero por qué? Porque estaba allá. Entonces dice, pero vamos a ver, ¿cómo figura en un folleto de turístico informativo algo a lo cual no se puede visitar? Entonces, empezando por ahí ya, tú te das cuenta del abandono real y absoluto que está teniendo la parte sobre todo de historia y arqueología del pueblo, ¿no? Y bueno. Sí, yo además quería hacer hincapié porque hay, es verdad que el otro día podemos ver en el periódico cómo alumnos de algunos colegios iban a ver la Basílica Paleocristiana y las termas. Curiosamente, si va cualquier ciudadano o turista a la oficina de turismo de aquí de San Pedro y le dice, mire usted que la maqueta esta que tiene usted de aquí, de la Basílica, eso podemos ir a visitarlo, insisto, y te dicen que no, te dicen que no, desgraciadamente que no. Entonces, para sacarse la foto, sí está bien, es decir, para sacar la noticia de que los niños que están estudiando en tal cual colegio han ido a visitar la Basílica, no hay ningún problema, pero el turista que genera riqueza y genera otra forma de entender el territorio, no puede ir a visitarlo, no se entiende, no es razonable. En ese sentido, hay que poner encima de la mesa y poner de manifiesto la falta de política turística en este municipio. Las oficinas de turismo están cerradas los domingos, dices tú, ay, ¿esto cómo es? El servicio que se presta por parte de las oficinas de turismo es deficiente. Un ciudadano quiere interesarse por algo y lo único que le prestan son los folletos de actividades privadas que se puedan hacer en un sitio o en otro y no hay un recorrido establecido por el propio ayuntamiento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay ciento y pico mil euros que se da por parte de Fomento para la puesta en valor y rehabilitación de la Basílica Paleocristiana. Todavía no se ha movido un dedo para poner en valor cuanto antes estos yacimientos y recordemos que son restos históricos y arqueológicos de incalculable valor. Es decir, la pila bautismal es la única que hay que es de una sola pieza. Las termas romanas son con otras termas de por ahí en España, es decir, solamente hay dos termas que tienen el techo y las paredes enteras y las tenemos aquí en plena costa del Sol. Es que los ciudadanos de aquí de hace mil quinientos años o mil seiscientos años le gustaba también la sauna y se dedicaban eso a estar en esas termas con agua caliente porque era una piscina de agua caliente y a disfrutar del clima que tiene. Evidentemente nosotros también hacemos lo mismo pero queremos prestar más servicios si cabe por parte del Partido Socialista en esta línea. Y entonces a tenor de lo que tú estabas preguntando uno de los pilares básicos nuestros del Partido Socialista es el pilar de transformar San Pedro en una ciudad turística de tal manera que se utilicen los restos históricos y arqueológicos para en ese entorno crear un museo de la historia de San Pedro pero un museo desde los fenicios es decir que es que en San Pedro desde los fenicios a día de hoy podemos establecer una ruta perfecta exactamente igual que se establece pues en el Museo de Historia Catalana que nos podemos encontrar en Barcelona y en esa línea queremos dar más servicios al servicio el motor más importante que tenemos aquí que es el turismo y no podemos permitir que San Pedro siga estando de espalda al turismo sino que tiene que apoyarse en ese motor turístico con otro tipo de cuestiones distintas aprovechar el soterramiento aprovechar los márgenes del río Guadaliza prestar más servicios y en esa línea es verdad que no es razonable que uno vaya al cortijo Miraflores en Marbella y vea que solamente hay una pared cuando la riqueza en ese ámbito es tan grande que no cabe no cabe en el museo de cortijo Miraflores si se dedicara expresamente a los restos arqueológicos de aquí de San Pedro esa zona es preciosa Río Verde Las Telmas donde yo algún concierto quedo todo de violines era muy bonito pero hace muchos años son preciosas casi nadie lo conoce y gente de aquí que tampoco lo conoce que le he hablado yo eso y eso donde está vale la pena además es precioso una riqueza increíble que hay que recatarnos la que hay precisamente los otros días estaba yo aquí apunté algo que he visto también en prensa que hablaba que el PSOE presentaba su medida para recuperar la transparencia hablaba sobre el curatismo lo tengo aquí anotado no sé si realmente está en el ranking de transparencia o no transparencia si queríais aclararos sobre esto si es básico es básico que cualquier administración y en especial el ayuntamiento genere la mayor transparencia posible hacia el ciudadano el ciudadano tiene que tener un ayuntamiento en este caso como referencia de servicio público y de transparencia tiene que cualquier ciudadano tiene que saber perfectamente que se hace con sus dineros y a donde van a parar esos dineros porque van a parar algunas cosas y no van a parar a otros y en esa línea es verdad que desde el propio ayuntamiento no nos generan esa transparencia y esa claridad que sería deseada por cualquier ciudadano no solamente de San Pedro Marbella sino de cualquier ciudadano de España en esa línea insisto no hay transparencia en el sentido de que no se nos facilita la oposición información de por poner un ejemplo que llevamos años pidiendo que es cuánto se gasta cuánto se ha gastado en las distintas campañas publicitarias que tuvieron que quitar el otro día por ejemplo con el San Pedro Avanza con Marbella Avanza con la campaña del Sí la campaña de AM de la revista AM es decir cuánto dinero se ha gastado en publicidad publicitando cosas además que son logros técnicamente según ellos del ayuntamiento pero que al final son con recursos de otras administraciones como son la Junta de Andalucía o el Gobierno Central y con una preocupación insistente como puede ser la Consejería de Turismo en mejorar desde el punto de vista turístico y de comercio todo lo que tiene que ver con Marbella en general con un plan específico que era el Plan Marbella todos estos recursos ¿de dónde han salido? ¿por qué se gastan en informar en cosas que son baladí? porque no son no son informaciones prácticas para el usuario no son usted va a poder disfrutar de no sé por poner un ejemplo de cursos de arte contemporáneo en el en el Centro Cultural La Azucarera eso entendería yo que sería algo útil porque el ciudadano dice ay mira que yo puedo asistir a un curso de arte contemporáneo pues me apunto pero no que se van a hacer piscinas o se van a hacer no sé qué o se va a hacer no sé cuánto se va a invertir seis millones de euros en la parte de arriba no eso en fin no no genera información añadida y de utilidad al vecino entonces esa es la falta de transparencia ¿por qué se dice siempre que no hay induro por ningún lado y que la cosa está muy mal y luego se despilfarran los recursos públicos en otras medidas o porque no se da información de el número de personas que se han contratado en los últimos días es decir si tenemos en cuenta que en los últimos meses se han contratado más de 200 personas en el ayuntamiento de Marbella dices tú ¿por qué? ¿qué necesidades tiene realmente el ayuntamiento en materia de trabajadores? ¿se le está garantizando por un lado cuál es la política que se está haciendo? y en esa línea es básico tener transparencia y que el vecino conozca porque a fin de cuentas es su dinero e insisto muchas veces parece que nos quejamos más de la cuenta y tal pero es que esto no es el cortijo de nadie esto es una gestión que se está haciendo de los recursos de todos los vecinos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y otra forma de hacer política es posible Elena tenemos que hacer funcionar de otra manera distinta no podemos estar pensando en que yo me quiero quedar en el sillón sí o sí durante el tiempo que sea y si puede ser a perpetuidad mejor no nosotros estamos cuatro años aquí y hacemos las gestiones si la hacemos bien el vecino nos votará pero si lo hacemos mal tiene todo el derecho del mundo entero para decirnos mire usted ya estamos hartos de ustedes que vengan los siguientes que vamos a ver cómo funcionan y entonces si la filosofía de la política es esa mejor nos va a ir todo que si la filosofía de la política es perpetuarse en el sillón como fuere y en esa línea como contaba yo antes dice se intenta tapar la boca a la oposición para que no diga libremente las cosas o se intenta fastidiar para que no tengan información suficiente para que no digan que esto está bien hecho o está mal hecho porque no nos corre en prenda decir las cosas como son al contrario si las cosas están bien hechas están bien hechas y si están mal hechas están mal hechas y al final es una cuestión de concepción de la política y en esa línea es la que nosotros decíamos que necesitamos más transparencia necesitamos que todo sea fácil de entender por parte del ciudadano y no enrevesado no que se sacan cosas por el trámite de urgencia para que el secretario no informe porque si tiene que informar el secretario estamos en una situación dudosa es decir esto no funciona así con todo lo respeto al mundo entero esto funciona de otras maneras distintas pero en fin lo cambiaremos en unas cuantas semanas tenéis bueno tenéis digo Manolo Cardeña y Ricardo López van a tener un encuentro amistoso próximamente sin duda no puedes adelantar que va a consistir ese encuentro amistoso llena de curiosidad el próximo 3 de mayo si todo va bien pues tendremos un debate entre Manolo Cardeña y yo y en verdad amistoso porque no podría ser de otra manera es decir las palabras los debates son buenos siempre y cuando se haga de forma elegante y amistosa como no cabría de es un acto público o sea puede asistir gente a ese acto o no es en principio lo organiza el social Singer efectivamente y hablaron conmigo hablaron con Manolo y ninguno de los dos teníamos ningún problema para enfrentarnos dialécticamente y confrontar esos programas que tenemos uno y otro y supongo yo que la idea mía es que hablemos de todos los temas que atañen a San Pedro pero no obstante probablemente hagamos más hincapié en cuestiones de bienestar social que es las cuestiones que domina más Manolo Cardeña que otro tipo de cuestiones pero vamos que ha encantado de la vida de Dios de poder trasladar nuestras ideas y confrontarlas con el adversario que tenemos enfrente que está gobernando actualmente que es el Partido Popular que por otro lado tiene mucha más información que nosotros para poder defender su gestión porque evidentemente es suya pero creemos que son dos formas distintas que tenemos de llevar a cabo las políticas y sobre todo en materia de bienestar social entendemos que hay antagonismos tan potentes que no no ha lugar a similitudes tan es así que desde el Partido Popular desde el Gobierno del Partido Popular desde el Bienestar Social se cierra Hacienda de Toro y dices tú eso es un centro donde se van una serie de personas que tienen un problema en este caso con alcohol y con droga e intentan desengancharse de ese hábito pues se cierra y dice uno si eso es una política de bienestar social positiva para un municipio que venga quien sea y me lo diga porque eso no es así nosotros confrontamos esa actitud frente a el abrir este tipo de ayuda a los ciudadanos y por eso digo que son políticas distintas y los vecinos y los ciudadanos podrán ver las diferencias que hay entre uno y otro no obstante vamos que tengo muchas ganas de poder trasladar intentaremos ir y poderlo emitir así que próximamente lo pondremos para que que no haya asistido o no haya podido pues que lo pueda ver y escuchar aquí en Sintonía San Pedro encantado pues muchísimas gracias por estar aquí Ana Ricardo muchas gracias y hasta el próximo programa nos veremos por la calle de San Pedro en estos días en la Semana Santa en las posiciones y todo muchas gracias hasta el próximo programa gracias